Dios nos enseña y nos dice, estén siempre contentos. ¿Sabéis qué? Parece una directiva del cielo bastante difícil de cumplir, porque hay momentos en que no nos dan ganas de estar contentos. En esta serie, Disfruta la Vida, que estamos acá en este devocional, estamos compartiendo en este devocional, estamos trabajando y deshaciendo las mentiras que nos hicieron creer para que nosotros no podamos ser felices y no disfrutemos de la vida. Y cuando Dios dice, estén siempre contentos, oren en todo momento y den gracias a Dios en cualquier circunstancia, esa es la directiva del cielo. Uno dice, ¿cómo puedo estar contento todo el tiempo si no todo el tiempo me están pasando cosas lindas? Mira, el Señor cuando nos da directivas, cuando nos enseña cosas, tiene un objetivo que es que te vaya bien, que las cosas te funcionen bien. Jesús dice en el libro de Juan, les he dicho todo esto para que en mí tengan paz. En el mundo, o sea, en las situaciones de la tierra, cuando estamos viviendo nuestra vida terrenal antes de disfrutar la eternidad, en el mundo, aquí en el mundo, tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Ahí hay un secreto poderoso que nos ayuda a vivir la plenitud de Dios. ¿De qué se trata? Que si aprendemos, si le entregamos nuestra vida a Dios, entregamos y rendimos la vida a Jesucristo y aprendemos a confiar en Él, vamos a poder disfrutar la plenitud de Dios hasta en los momentos difíciles. ¿Cómo es eso? Cuando uno confía en el cielo, uno sabe que Dios dijo varias cosas. Por ejemplo, que los que creemos en Dios, vos y yo, somos más que vencedores en todas las circunstancias. O sea, que el final de la historia, aunque esté fea ahora, el final es bueno. También Dios dice una segunda cosa por nosotros, que todas las cosas que nos suceden nos van a servir para bien. No nos van a hundir, no nos van a hacer caer, no nos van a tirar al suelo, sino que las cosas que nos suceden nos van a ayudar a bien, van a trabajar en nuestro favor. Entonces, cuando uno confía en que Dios dice que esa es la verdad, y usted dice yo lo creo y lo vivo así, cuando estás viviendo una situación que no es buena, que no te gusta, que es amarga, que es dolorosa, que es incómoda o lo que sea, ahí es donde uno dice, Señor, quiero disfrutar de antemano lo que me estás diciendo, que yo sé que esto va a terminar bien para mí. Esto me está formando, me está ayudando, y yo sé que detrás de esto viene una gran victoria. Detrás de esta tormenta que viene, viene un premio suculento del cielo que va a premiar mis decisiones de caminar contigo. Por eso es muy importante que confíes en Dios todo tiempo para disfrutar la vida. Cuando te pasan cosas lindas, disfrutalas. Cuando recibís un regalo, disfrutalo. Cuando lograste una conquista, disfrutalo. Pero cuando algo te frustró, disfruta el saber que viene una bendición detrás de eso. Cuando vos decís, estoy harto de este problema, orale a Dios, hablale acerca de lo que pasó, entregá tu ansiedad y decirle, Señor, ayúdame a disfrutar de lo otro que tengo. Uno no se da cuenta la riqueza que es tener un hijo sano hasta que lo tenés enfermo. Uno no se da cuenta. Lo importante es que es tener un techo hasta que por ahí una tormenta se lo llevó. Entonces, disfruta cosas sin que te pasen cosas malas. Señor, esto no me salió como quería, pero qué bueno que es mi casa, me espera mi hijo. Señor, qué bueno que hoy tengo comida en la mesa. Qué bueno, Señor, que hoy puedo levantarme y respirar y estar sano. Bueno, cada día Dios irá mostrándote cuánta riqueza hay a tu alrededor y esa situación que te amarga, cámbiala por la alegría que va a venir porque Dios dice que sí o sí, ese será el final de esa historia. La Biblia enseña que Jesús cuando tuvo que enfrentar su peor momento, que era ir a vivir el sufrimiento de la cruz, cargar nuestro pecado y morir por nosotros, dice por el gozo puesto delante de Él, menospreció la vergüenza que iba a pasar y enfrentó la cruz. Cuando estés viviendo una tormenta, mira más allá y decís, yo me alegro en la victoria que voy a tener porque el Dios en el que confío, el Dios que hizo el cielo y la tierra, es fiel. Y Él me prometió que todo esto termina en mi bendición. Así que te animo a confiar y a relajarte y cuando algo está mal, disfruta lo que está bien. Señor, hoy se pinchó mi goma y yo me tengo que ir a trabajar, eso es una amargura. Señor, gracias porque tengo auto y tengo una rueda para cambiarla. Aprende a descubrir lo bueno en medio de ese momento malo. Que Dios te bendiga. Gracias.